MOTIVATE Motivate, que te quiero ver Llevo un par de horas aquí, observándote Acércate, sin miedo Y lo que me gusta de ti hoy es que lo quiero El viento juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Se hará de santa Y es que me le preguntó y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el juego Ella quiere más de mí y yo más de ella Para irte en el traimo de la bodrella Si ella coge pista no frena Y es que yo le aplico el sistema Estamos en calor, yo y yo Y es que me pago libres sin del alcohol Ella me tenía mal, yo la tenía peor Me envolví con su fragancia y perdí el control Eso no sorprendía, ella más me pedía Yo para agua en la mía la tenía prendida Aún falla estaba el ambiente Me trabando sin rumbo, mal de la mente Y yo juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Su cara de santa Y es que me le pego yo y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el juego Pa' la segunda vuelta ya habíamos perdido la cuenta Nunca cansé por la chera y la tenía en chelcha Respiraba hondo, medio desenfocado Desesperado, loco por besarla Bien motivado, loco por desnudarla Esta venta ya encendía Se me dejaba en su mirada Que quería que así Yo sabía que su intención era irse conmigo De camino para encima Motívate Que te quiero ver Llevo un par de horas aquí Observándote Acércate Sin miedo Que lo que me gusta de ti hoy es que lo quiero El viento juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Su cara de santa Y es que me le pego yo y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el juego Montaña Montaña The producer in it Don't travel to old music De camino para la cima, baby Buh Buh ¡Gracias!